Capítulo 38 La señora Jennings elogió cálidamente la conducta de Edward, pero solo Eleanor y Marian comprendían el verdadero mérito de ella. Únicamente ellas sabían qué escasos eran los incentivos que podían haberlo tentado a la desobediencia y cuán poco consuelo, más allá de la conciencia de hacer lo correcto, le quedaría tras la pérdida de sus amigos y su fortuna. Eleanor se enorgullecía de su integridad y Marian le perdonaba todas sus ofensas por compasión ante su castigo. Pero aunque el haber salido toda la luz les devolvió la confianza que siempre había existido entre ellas, no era un tema en el que ninguna de las dos quisiera detenerse demasiado cuando se encontraban a solas. Eleanor lo evitaba por principio, pues advertía lo mucho que tendía a transformársela en una idea fija con las demasiado entusiastas y positivas certezas de Marian, esto es, su creencia de que Edward la seguía queriendo, un pensamiento del que ella más bien deseaba desprenderse. Y el valor de Marian pronto la abandonó al intentar conversar sobre un tema que cada vez le producía una mayor insatisfacción consigo misma, puesto que necesariamente la llevaba a comparar la conducta de Eleanor con la suya propia. Sentía todo el peso de la comparación, pero no como su hermana había esperado, incitando la hora a hacer un esfuerzo. Lo sentía con el dolor de un continuo reprocho a sí misma. Lamentaba con enorme amargura no haberse esforzado nunca antes, pero ello solo le traía la tortura de la penitencia, sin la esperanza de la reparación. Su espíritu se había debilitado a tal grado que todavía se sentía incapaz de ningún esfuerzo. Y así, lo único que lograba era desanimarse más. Durante uno o dos días no tuvieron ninguna otra noticia de los asuntos de Harley Street o de Barlet's Buildings. Pero aunque ya sabían tanto del tema, que la señora Jennings podría haber estado suficientemente ocupada en difundirlo sin tener que averiguar más, desde un comienzo ésta había decidido hacer una visita de consuelo e inspección a sus primas tan pronto como pudiera. Y nada, sino al verse estorbada por más visitas que lo habitual, le había impedido cumplirlo en el plazo transcurrido. Al tercer día, tras haberse enterado de los pormenores del asunto, el clima fue tan agradable, un domingo tan hermoso que muchos se dirigieron a los jardines de Kenningston, aunque recién corría la segunda semana de marzo. La señora Jennings y Elinor estaban entre ellos. Pero Marianne, que sabía que los Willowby estaban de nuevo en la ciudad y vivía en constante temor de encontrarlos, prefirió permanecer en casa antes que aventurarse a ir a un lugar tan público. Poco después de haber llegado al parque, se les unió y siguió con ellas una íntima amiga de la señora Jennings, a la cual ésta dirigió toda su conversación. Elinor no lamentó esto en absoluto, porque le permitió dedicarse a pensar tranquilamente. No vio ni trazas de los Willowby o de Edward, y durante algún rato de nadie que de una u otra forma, grata o ingrata, le fuera interesante. Pero al final, y con cierta sorpresa de su parte, se vio abortada por la señorita Steele, quien aunque con algo de timidez, se manifestó encantada de haberse encontrado con ellas, e instancias de la muy gentil invitación de la señora Jennings, dejó por un momento a su propio grupo para unírseles. De inmediato, la señora Jennings se dirigió a Elinor en un susurro. Sáquele todo, querida. A usted la señorita Steele le contará cualquier cosa con solo preguntárselo. ¿Sabe usted que yo no puedo dejar a la señora Clark? Afortunadamente, para la curiosidad de la señora Jennings, sin embargo, y también la de Elinor, la señorita Steele contaba cualquier cosa, sin necesidad que le hicieran preguntas, porque de otra forma no se habrían enterado de nada. Me alegra tanto haberla encontrado, le dijo a Elinor tomándola familiarmente del brazo, porque más que nada en el mundo quería verla. Y luego, bajando la voz, supongo que la señora Jennings ya sabrá todo. ¿Está enojada? En absoluto, según creo con ustedes. Qué bueno. ¿Y Lady Middleton? ¿Está ella enojada? No veo por qué habría de estarlo. Me alegra terriblemente escucharlo. Dios santo, ¿lo he pasado tan mal con esto? En toda mi vida había visto a Lucy tan furiosa. Primero juró que nunca más volvería a arreglarme ninguna toca nueva, ni jamás haría ninguna otra cosa por mí. Pero ahora ya se ha aplacado, y estamos tan amigas como siempre. Mire, anoche le hizo este lazo a mi sombrero, y le colocó la pluma. Ya, ahora también usted se va a reír de mí. ¿Pero por qué no había yo de usar cintas rosadas? A mí no me importa si es el color favorito del reverendo. Por mi parte, estoy segura de que nunca habría sabido que sí lo prefería sobre todos los demás, a no ser porque a él se le ocurrió decirlo. ¿Mis primas me han estado fastidiando tanto? Créame, a veces no sé qué hacer cuando estoy con ellas. Se había desviado del tema en el cual Elinor no tenía nada que decir, y así pronto juzgó conveniente ver cómo volver al primero. Y bueno, señorita Dashwood, su tono era triunfante. La gente puede decir lo que quiera respecto de que el señor Ferrars haya decidido terminar con Lucy. Que no hay tal, puede creerme. Y es una vergüenza que se hagan correr tan odiosos rumores. Sea lo que fuere que Lucy piense al respecto, usted sabe que nadie tenía por qué afirmarlo como algo cierto. Le aseguro que no ha escuchado a nadie insinuar tal cosa, dijo a Elinor. ¿Ah, no? Pero sé muy bien que sí lo han dicho, y más de una persona. Porque la señorita Godby le dijo a la señorita Sparks que nadie en su sano juicio que nadie en su sano juicio podría esperar que el señor Ferrars renunciara a una mujer como la señorita Morton, dueña de una fortuna de 30.000 libras por Lucy Steele, que no tenía nada en absoluto. Y lo escuché de la misma señorita Sparks. Y además, también mi primo Richard dijo que temía que cuando hubiera que poner las cartas sobre la mesa, el señor Ferrars desaparecería. Y cuando Edward no se nos acercó en tres días, yo misma no sabía qué creer. Pensaba para mí que Lucy lo daba por perdido, pues nos fuimos de casa de su hermano el miércoles, y no lo vimos en todo el jueves, viernes y sábado, y no sabíamos que había sido de él. En un momento Lucy pensó escribirle, pero luego su espíritu se reveló ante la idea. No obstante, él apareció hoy en la mañana, justo cuando volvíamos de la iglesia. Y allí supimos todo. Cómo el miércoles le habían pedido ir a Harley Street, y su madre, y todos los demás le habían hablado. Y cómo él había declarado ante todos que solo amaba a Lucy, y que no se casaría con nadie sino con Lucy. Y cómo había estado tan preocupado por lo ocurrido, que junto con salir de la casa de su madre, había montado en su caballo, y se había dirigido a no sé qué lugar en el campo. Y cómo se había quedado en una posada todo el jueves y el viernes, para imaginar qué hacer. Y tras pensar una y otra vez todo el asunto, dijo que le parecía que ahora que no tenía fortuna, que no tenía nada en absoluto, sería una maldad pedirle a Lucy que mantuviera el compromiso, porque con ello saldría perdiendo, dado que él solo tenía dos mil libras y ninguna esperanza de nada más. Y si él le iba a tomar las órdenes religiosas, como en ocasiones había pensado hacer, no obtendría nada sino una parroquia. ¿Y cómo iban a vivir con eso? No soportaba pensar que a ella no le fuera mejor en la vida, así que le imploró, si a ello le importaba aunque fuera un poco, poner término de inmediato a todo el asunto, y dejar que él se las ingeniera por sí mismo. Todo esto se lo escuché decir con absoluta claridad, y fue completamente por el bien de ella, y pensando en ella, no en él, que habló de terminar el compromiso. Puedo jurar que nunca dijo una sílaba respecto de estar cansado de ella, o de ser casarse con la señorita Morton, o nada que se le parezca. Pero en todo caso, Lucy no quiso prestar oído a palabras tan bontas, y así le dijo de inmediato, con mucha dulzura y amor, ya sabe todo eso. Uy, una no puede repetir esas cosas, ya sabe. Le dijo de inmediato que no tenía ninguna intención de romper el compromiso, porque podía vivir con él con una nada, y por poco que fuera lo que él tenía, ella se contentaría con eso, o algo así. Entonces él se alegró errores, y hablaron durante un rato acerca de lo que debían hacer, y estuvieron de acuerdo en que él tomara las órdenes de inmediato, y que debían postergar su boda hasta que él pudiera obtener un beneficio. Y justo en ese momento no pude seguir escuchando, porque mi prima me llamó desde abajo para decirme que la señora Richardson había llegado en su coche, y llevaría a una de nosotras a los jardines de Kenningstone. Así que me vi obligada a entrar en la habitación, e interrumpirlos para preguntarle a Lucy si deseaba ir, pero no quería dejar a Edward. Así que corrí arriba y me puse un par de medias de seda, y me vine con los Richardson. No entiendo bien qué quiere decir con eso de interrumpirlos. Dijo Eleanor. Ustedes estaban en la misma habitación, ¿o no? Por supuesto que no. Vaya, señorita Ashwood. ¿Acaso piensa que la gente se dice palabras de amor cuando hay alguien más presente? ¿Pero cómo se le ocurre? Estoy segura de que usted sabe de eso mucho más que yo. Dijo riendo de manera afectada. No, no. Estaban encerrados en la sala, y todo lo que oí fue escuchando a través de la puerta. ¿Cómo? Exclamó Eleanor. ¿Me ha estado repitiendo cosas de las que se enteró únicamente escuchando a través de la puerta? Lamento no haberlo sabido antes, pues de ninguna manera habría aceptado que me comunicara por menores de una conversación que usted misma no debería conocer. ¿Cómo pudo proceder tan mal con su hermana? Pero no. ¿Qué problema va a haber con eso? Me limité a pararme junto a la puerta y a escuchar todo lo que podía. Y estoy segura de que Lucy habría hecho lo mismo conmigo, porque hace uno o dos años, cuando Marta Sharp y yo compartíamos tantos secretos, ella no tenía empacho en esconderse en un armario, o tras la pantalla de la chimenea, para escuchar lo que conversábamos. Eleanor intentó cambiar de tema, pero era imposible alejar a la señorita Steele por más de un par de minutos de lo que ocupaba el primer lugar en su mente. Edward habla de irse pronto a Oxford. Pero por el momento está alojado en el número de Paul Mall. ¡Qué mala persona es su madre, ¿no? Y su hermano y su cuñada tampoco fueron muy amables. Pero no le voy a hablar a usted en contra de ellos. Y con todo, nos enviaron a casa en su propio carruaje, lo que fue más de lo que yo esperaba. Y por mi parte, yo estaba aterrada de que su cuñada fuera a pedir que le devolviéramos los acéricos que nos había dado uno o dos días atrás. Pero nada se dijo sobre ellos, y me cuidé de mantener el mío fuera de la vista de los demás. Edward dice que tiene que arreglar algunos asuntos en Oxford, así que debe ir allá por un tiempo. Y después, apenas consiga un obispo, se ordenará. ¡Qué curiosidad me da saber qué parroquia le darán! ¡Dios bendito! Continúo con una risita tonta. Apostaría, mi vida, que sé lo que dirán mis primas cuando lo sepan. Me dirán que le escriba al reverendo, para que le dé a Edward la parroquia de su nuevo beneficio. Sé que lo harán, pero le digo que por nada el mundo haría tal cosa. ¡Ay! Les diré directamente. ¿Cómo pueden pensar tal cosa? Yo, escribíle al reverendo. Por favor. Bueno. Dijo Eleanor. Es un alivio estar preparada para lo peor. Ya tienen lista su respuesta. La señorita Steele iba a continuar con el mismo tema, pero la proximidad del grupo con el que había venido la obligó a cambiarlo. ¡Ay! Ahí vienen los Richardson. Tenía mucho más que contarle, pero tengo que ir a reunirme con ellos ya. Le aseguro que son personas muy distinguidas. Él hace horrores de dinero y tiene su propio carruaje. No tengo tiempo de hablar personalmente con la señora Jennings, pero por favor dígale que estoy contenta de saber que no está enojada con nosotras. Y lo mismo respecto a Lady Middleton. Y si ocurriese cualquier cosa que les obligara a usted y a su hermana a alejarse y la señora Jennings quisiese compañía, tenga plena seguridad de que estaríamos felices de quedarnos con ella durante todo el tiempo que quiera. Supongo que Lady Middleton no nos volverá a invitar esta temporada. ¡Adiós! Lamento que no estuviera acá la señorita Marian. Dele mis más afectuosos recuerdos. ¡Vaya! Si está usted usando su vestido de muselina lunares. ¿Acaso no temía arrasgarlo? Tal fue su preocupación al separarse, pues tras haberlo dicho, solo tuvo tiempo de presentar sus respetos y despedirse de la señora Jennings antes de que la señora Richardson reclamara su compañía. Y así, Eleanor quedó en posesión de información que serviría de alimento a sus reflexiones durante algún tiempo. Aunque no se había enterado de casi nada que ya no hubiera previsto y supuesto por sí misma. El matrimonio de Edward y Lucy estaba tan firmemente decidido y la fecha en que tendría el lugar tan absolutamente imprecisa como ella creía que estarían. Según lo había esperado, todo dependía de ese cargo, que hasta el momento parecía no tener posibilidad alguna de obtener. Tan pronto estuvieron de vuelta en el carruaje, la señora Jennings se manifestó ansiosa de información. Pero como Eleanor deseaba difundir lo menos posible aquella que en primer lugar había sido obtenida de manera tan poco leal, se limitó a una sucinta repetición de sus simples pormenores que estaba segura que Lucy, por su propio interés, desearía que se hicieran públicos. La continuidad de su compromiso y los medios que utilizarían para llevarlo a buen término fue todo lo que contó. Y esto llevó a la señora Jennings a la siguiente y muy natural observación. ¿Esperar hasta que consiga un beneficio? Claro, todos sabemos cómo va a terminar eso. Esperan un año y viendo que así no consiguen nada, se acomodarán en una parroquia de 50 libras anuales, más los intereses de las 2.000 libras de él y lo poco que el señor Steele y el señor Pratt puedan darle a ella. Y después tendrán un hijo cada año. Y Dios los libre, ¡qué pobres serán! Tengo que ver qué puedo darles para ayudarlos a instalar su casa. Dos doncellas y dos criados decía yo el otro día. ¿Qué va? No, no, deben conseguirse una chica fuerte para todo servicio. La hermana de Betty de ninguna manera le servirá ahora. A la mañana siguiente le llegó a Elinor una carta por correo. De la misma Lucy. Decía como sigue. Barlet's Building, Marzo. Espero que mi querida señorita Dashwood me perdone la libertad que me he tomado al escribirle, pero sea que sus sentimientos de amistad hacia mí harán que le complazca saber tan buenas noticias de mí y mi querido Edward, tras todos los problemas que debimos enfrentar el último tiempo. Por tanto, no me excusaré más y procederé a decirle que gracias a Dios, aunque hemos sufrido atrozmente, ahora estamos muy bien y tan felices como siempre deberemos estar por nuestro mutuo amor. Hemos enfrentado grandes pruebas y grandes persecuciones, pero al mismo tiempo debemos agradecer a nuestros amigos, entre los cuales usted ocupa uno de los lugares más importantes, cuya gran bondad recordaré siempre con toda mi gratitud, al igual que Edward, a quien le he hablado de ella. Estoy segura de que tanto a usted como a la querida señora Jennings les alegrará saber que ayer en la tarde pasé dos felices horas junto a él, que él no quería oír hablar de separarnos, aunque yo, pensando que era mi deber hacerlo, insistí en ello en aras de la prudencia, y me habría separado de él en ese mismo momento, de haberlo él aceptado. Pero me dijo que ello no ocurriría jamás, no le importaba el enojo de su madre mientras contara con mi afecto. Nuestras perspectivas no son muy brillantes, a decir verdad, pero debemos esperar y confiar en que ocurra lo mejor. Muy pronto se ordenará, si estuviera en su poder recomendarlo a quien quiera tenga un beneficio que otorgar, estoy segura de que no nos olvidará, y la querida señora Jennings también. Confiamos en que intercederá por nosotros, ante Sir John o el señor Palmer. O cualquier amigo que pueda ayudarnos. La pobre Ana ha tenido mucha culpa en todo esto por lo que hizo, pero lo hizo con las mejores intenciones, así que no digo nada. Espero que no sea un gran problema para la señora Jennings pasar a visitarnos. Si alguna mañana viene por estos lados, sería muy amable si lo hiciera, y mis primas estarían orgullosas de conocerla. El papel en que escribo me recuerda que ya debo terminar, rogándole a que le presente a mí mismas agradecidos y respetuosos recuerdos, lo mismo que a Sir John y a Lady Middleton, y a los queridos niños cuando tengo oportunidad de verlos. Y mi amor para la señorita Marianne quedó, etcétera, etcétera. Tan pronto Elinor terminó de leer la carta, llevó a cabo lo que según sus conclusiones era el verdadero objetivo de quien la había escrito, y la colocó en manos de la señora Jennings, que la leyó en voz alta con profusos comentarios de satisfacción y alabanza. ¡Pero qué bien! ¡Y qué bonito escribe! Sí, pues eso fue muy correcto, librarlo del compromiso si él así lo quería. Eso fue muy propio de Lucy. ¡Pobre criatura! Con todo el corazón querría poder conseguirle un beneficio. Mire, me llama querida señora Jennings. Es una de las mejores muchachas que existe. Muy bien, le digo. Esa frase está muy bien armada. Sí, sí, por supuesto que iré a verla. ¡Qué atenta! Piensa en todo el mundo. Gracias, querida, por mostrármela. Es una de las cartas más bonitas que yo haya visto, y habla muy bien de la inteligencia y los sentimientos de Lucy. ¡Gracias! ¡Gracias!